¿Cómo están, bros? Bienvenidos a otro de mis videos de P.I.R. Y como siempre, recordarles que pueden dejarme abajo en los comentarios todas sus preguntas que las tendré en más consideración para el próximo video. Ahora sí, mis bros, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es de José Manuel Naranjo. ¿Cuántas religiones existen en WoW o por lo menos en Azeroth? Religiones como tal hay varias, mi bro, pero también hay sistemas de creencias que no sé si podrían ser categorizados como una religión como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de religiones establecidas, creo que tenemos que hablar de los adoradores de la luz y los adoradores de las sombras. Al igual que en el mundo real, de un solo dios se crean muchas organizaciones que creen en diferentes versiones de un mismo mensaje. En WoW tenemos a los que adoran a los Naru, a los que adoran a la diosa Elune, a los que adoran a las energías de la luz en sí. Pero todos estos adoran a la misma categoría que es la adoración a la luz como tal. En las sombras igual tenemos muchos adoradores de las sombras, siendo quizás uno de los más conocidos el culto de los malditos o el martillo crepuscular. Quienes adoran a los dioses antiguos y a sus maestros del vacío. Después tenemos otras adoraciones de energías, como la energía arcana, la energía de la magia vil. Y aquí es donde se empieza a crear esta pequeña separación, ya que yo no lo vería como una religión como tal. Sería cuestión de debate. Después tenemos a los chamanes, a los druidas cuyos sistemas de creencias se asemejan mucho, pero a la vez se podría decir que son dos mundos totalmente diferentes. Unos adorando a la naturaleza y los otros creando una conexión con los mismos elementos. De nuevo, podrían ser llamadas religiones, pero no estoy seguro de eso. No sé si se podría aplicar del todo esa palabra a este tipo de creencias. Según el juego mismo, sí lo son, así que las tendré que nombrar como eso. Son demasiadas mi bro, hay mínimo unas 23 o 24 religiones de distintas fuentes de creencias, distintas fuentes de energía, y dentro de estas, o al menos de muchas de estas, hay muchos grupos que creen en esos poderes, pero de distintas formas, haciendo quizás que este tema se vuelva mucho más extenso y complejo. Puede que me anime mi bro y hable de esto en un video aparte, pero espero haberte respondido por ahora esta duda. La siguiente pregunta es de Sebastián Sánchez González. Si la clase de los paladines surgió de la unión de un guerrero y un sacerdote, ¿crees que puede ocurrir lo mismo, pero con otras clases? Y la verdad mi bro, creo que ya ha pasado, por ejemplo, algunos especularían que los cazadores demonios son una especie de guerreros con brujos, o quizás pícaros con brujos, y hay más clases que se podrían ver de la misma forma. Yo creo que más adelante sí habrán este tipo de clases, pero no sé si tendrán una historia de respaldo como la que tuvieron los paladines. De todas formas, hay muchas clases que todavía no hemos visto dentro del juego y que sí existen en el lore de Warcraft. Un claro ejemplo de esto es quizás los maestros de espadas, una clase que ha sido perfeccionada por los orcos y que hasta hemos podido ver algunos sablerones haciendo uso de estas técnicas. Pero si saliera de esta clase, sería una mezcla tal vez de pícaros con guerreros. No lo sé mi bro, pero creo que de todas formas tendremos algo así en el futuro. La siguiente pregunta es de Mao OG4. Danche, ¿crees que en un futuro cercano, Blizzard decide hacer una serie de videos de WoW como lo de los señores de la guerra? Y de todas formas lo harán mi bro ahora en la misma legión. Los desarrolladores nos dijeron que estos tipos de videos, como los que vimos de la historia de Gul'dan o la misma de Khadgar, eran muy importantes para darle más contexto a la expansión y a los personajes del juego en general. El estilo de animación empleado en estos era un toque genial que inspiraba más a ver estas historias y eran una herramienta importante para impulsar y promover la nueva expansión a muchos nuevos jugadores. Así que no creo dejen pasar esta oportunidad mi bro. En esta nueva expansión tenemos nuevas historias que necesitan un mejor contexto. Podríamos ver tal vez la historia de Jaina, tal vez la historia del mismo Thrall, ahora que se está aventurando a Sandalart para reencontrarse con su mejor amigo Vol'jin. Tantas posibilidades, tantas historias que estoy seguro veremos en poco tiempo. La siguiente pregunta es de Víctor Suárez. ¿Cuál es tu personaje femenino favorito en la Horda y la Alianza? Justifica tu respuesta. Y la verdad mi bro creo que te voy a decepcionar ya que mi respuesta es un poco fácil, pero no sé si sea por los mismos motivos que a otras personas les gustan estos personajes. En la Horda actualmente mi personaje femenino favorito es Sylvanas. No hay competencia. Y lo digo por lo mismo de la historia que tiene. La complejidad de personaje que nos ha presentado Blizzard es buena, es mala, nadie sabe. Creo yo los mejores personajes de todo el juego o historias siempre muestran esta dualidad de bien y maldad en un solo ser. Creo hay una línea borrosa en lo que Sylvanas está haciendo y por ende eso la vuelve un personaje mucho más interesante. Tan buena ha sido que ha resultado odiosa y molesta para los miembros de la Alianza. Y si un personaje ficticio puede causar esta reacción en los jugadores pues creo yo es una victoria para los escritores. Por otro lado, en la Alianza mi personaje femenino tiene que ser Jaina Valiente igual un personaje con una complejidad increíble con una historia que hemos podido seguir desde Warcraft 3 y que continuamente está evolucionando. Ahora en Battle for Azeroth sé que tendremos mucho pero mucho más de ella y también ha logrado, como dije con Sylvanas que muchos miembros de la Horda la odien. Así que es otro win, otra victoria para los escritores. Por esas cosas creo yo mis personajes femeninos favoritos son estos. Claro, si tengo que justificar el porqué. Si fuera solo por gustos o cariño a un personaje pues Berisa, Brisa Veloz sería la waifu mayor mi brochacho. La siguiente pregunta es de la cruda verdad. Danche, ¿por qué crees que Kill Jaden se tomó mucho más personal la traición de Belen a comparación de Archimonde? Pues mi bro la respuesta es muy simple. Belen, Archimonde y Kill Jaden eran los tres líderes conocidos en el mundo de Argus pero no siempre estuvieron los tres en esta posición. El primero de todos fue el mismo Belen siendo seguido por Kill Jaden. Ellos dos gobernaron juntos por mucho tiempo siendo conocidos como el Dune Virato y solo fue después de la traición de Thal'Kiel un maestro de las magias que estaba empezando a usar la magia vil y quien fue eliminado por el mismo Archimonde haciendo pues que estesúa los peldaños en la sociedad heredar y se una a Belen y Kill Jaden que estos cambiaron su nombre y fueron conocidos como el Triunvirato. Pero la conexión de Belen con Kill Jaden era única e inclusive con el mismo Archimonde. Para Belen ellos eran extensiones de su alma pero siempre tuvo quizás una conexión más cercana con el mismo Kill Jaden. Era su hermano prácticamente y esto mismo hizo que su rechazo a los poderes ofrecidos por Sargeras le dolieran más a este heredar pensando que él mismo estaba siendo rechazado por la persona que más admiraba y amaba. Creo que esto influenciado también por supuesto por las magias vil alimentó esta necesidad de cazar al profeta por todo el cosmos. La siguiente pregunta es de Frankan99 ¿Cómo pudo matar Grom a escenarios en Warcraft 3? Sabemos que los ataques comunes eran inútiles en escenarios ya que solo es afectado por daño de caos. Grom y sus orcos bebieron de la sangre pero no bañaron sus armas ni nada en esta y por tanto tuvo que estrangularlo, ahogarlo o como hizo. Y mi bro justo ahora hace unos días salieron unas páginas del libro de Crónicas Volumen 3 en la cual hablan exactamente de esta parte de la historia. En él solo habla de que fue el mismo Grom quien tras beber de la sangre de Manoroth por segunda vez luchó frente a frente contra el semidios. Por más que este usara sus poderes de lo salvaje no fueron adversarios para el poder sobrenatural que poseía en ese momento Gromash y fue así como pudieron derrotar a este temible enemigo. El hacha de Gromash si cortó el cuerpo de escenarios así que no sé si sea solo la fuerza o poderes del caos los que logran asesinar al semidios sino simplemente la fuerza bruta que pudo abrirse paso a través de las defensas de escenarios. La siguiente pregunta es de Crominus834 Si tienes que escoger un ganador para Battle for Azeroth en caso de no poder acabar en empate ¿Quién crees que ganaría? ¿La alianza o la horda? Creo que si ahora mismo ambas facciones chocaran la alianza tendría la victoria pero después de lo que veremos en Battle for Azeroth con los Andalari y quizás el regreso de Thrall y Vol'jin a la historia como tal pues creo que la horda acabaría siendo la victoriosa. No es por nada que la historia actualmente se está inclinando nuevamente a favor de la horda. Creo muchos han confundido algunas cosas que dije en el video que hice sobre la diferencia de misiones que hay en Battle for Azeroth para ambas facciones. Muchos decían justo esto que la historia está más a favor de la horda y que era justo ya que casi todo legión fue para la alianza y ese no era el punto. El punto era la calidad de misiones como se ejecutan a lo largo de la historia de una zona y que las misiones para la horda estaban mucho mejor hechas debido a que estuvieron puestas a cargo de otro grupo de desarrolladores. Que la historia de por sí en la expansión estará girando quizás un poco más para la horda puede que sea posible y no lo vería mal tampoco ya que es algo cíclico en todo esto de las expansiones. Lo que sí es que hay muchos campeones nuevos muchos personajes importantes y casi todos los más poderosos que he visto hasta ahora están del lado de la horda. Esto me diría que en una expansión solo centrada en esta pelea pues la horda ganaría pero como ya sabemos este no va a ser el caso ya que esta expansión iniciará sí con esta pelea esta rivalidad pero pronto pues empezaremos a prestarle atención a otros enemigos que irán apareciendo poco a poco. La siguiente pregunta es de Napier Aguilar Hola Anche ¿Cuál es la edad actual de Goku? Saludos desde Perú. Y mi bro al fin una pregunta fuera de wow creo que actualmente Goku tiene alrededor de unos 46 años de edad solo que como este murió y estuvo en el más allá por casi 7 años este vendría a tener unos 39 años físicamente pero en sí mentalmente tiene unos 46 años en total a esto se le suma pues por supuesto los años que estuvo dentro de la cámara del tiempo tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball Super Vegeta por otro lado tiene cerca de 51 años de edad y por sus propias palabras los Saiyajins permanecen en su estado físico ideal por más tiempo aunque los años no coincidan con su apariencia La siguiente pregunta es de Choche007 ¿Crees que la historia de Warcraft acaba en algún momento? y si acaba ¿Cómo crees que mantendrían el juego con jugadores? ¿Y qué tal mi bro Choche? de nuevo en la sección de preguntas creo que de todas formas el juego tendrá un final en el futuro pero por la cantidad de jugadores creo y no habría ningún problema creo que más adelante esto de los servidores de legado buscarán completar la experiencia de muchos jugadores de forma que si ya se aburrieron del contenido actual pueden revisitar contenido antiguo tal cual fue en ese mismo momento sin duda alguna se volverá algo muy popular y podrían hacer muchos servidores de este tipo y mantener las suscripciones de muchos de los jugadores por todas las distintas expansiones La siguiente pregunta es de Mad Anticus Danche ¿El tauren de alta montaña que usas en este video hablando del PIR anterior ¿Es tu monje que cambiaste de raza o es uno nuevo que busteaste? ¿Busteaste alguna otra raza aliada? Y mi bro es un personaje nuevo que subí de nivel de la manera tradicional aquí está mi monje Pandaren al cual le tengo mucho cariño y tiene el nombre de mi cantante favorito mientras que mi nuevo monje es este de alta montaña en la horda y la transfiguración que tiene pues es fiel testigo de toda la subida de nivel que me tuve que mandar para tenerlo ya en el nivel 110 Estoy haciendo esto con otros personajes porque quiero tener las transfiguraciones y como puedes ver todavía no he usado mi bus de nivel 110 lo tendré ahí por si acaso quizás para otra clase para otra raza que quiera jugar de forma inmediata Y la siguiente y última pregunta es de William Vera ¿El vacío crea vida o los señores del vacío pueden crear vida? Y si de cierta forma mi bro de cierta forma si creo que los mismos dioses antiguos son creaciones directas de los señores del vacío así como pueden destruir también pueden crear y creo esto es algo de lo que tengo planeado hablar más adelante en una teoría conspiranoica pero en el mundo de Warcraft no existen creo los absolutos inclusive en la misma luz y oscuridad en ellos puedes ver los lazos que comparten y como estos no pueden ser separados por más que quieran creo yo el vacío es parte importante y fundamental del universo de Warcraft y Metzen no lo quiera que este desaparezca por completo y eso fue todo por hoy espero les haya gustado este video y por favor no se olviden de suscribirse y activar la campana de notificaciones que de verdad me ayudarían mucho antes de irme mandar un enorme saludo a Pompon por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre y ahí mi bro Pompon me pregunta sobre qué PC debería comprar para jugar relativamente bien Battle for Azeroth y la respuesta mi bro es simple ver las características mínimas y óptimas que el mismo Blizzard nos ha entregado ahí te dejo en la imagen para que le des pausa al video y puedas ver pues qué cosas son necesarias para jugar tranquilamente la nueva expansión ahora sí mis bros me despido y espero verlos pronto en otro de mis videos chao chau 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 Gracias por ver el video.